Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Y hace unos días me comentasteis de este perfil de aquí E2 Smooth TTV Como veis, un diamante, mejor dicho, un champion con 0.5 de KD Vale, me lo comentaste y estoy buscándolo, encontré su Twitch Y en fin, hoy vamos a ver por qué este muchacho es diamante o por qué este muchacho es champion con 0.5 de KD Nada más empezar, vamos a ver que lo típico por cierto juega en Xbox, vale Como veis tiene 59.000 visitas, una locura, la verdad O sea, en RSI está una locura esto porque, hostias, no sé si es... A ver, no es creador de contenido grande, la verdad Por lo que estas visitas son por, literalmente, porque es una de dos O muy malo o algo raro pasa, vale Bueno, gente, vamos a ver por qué juega o por qué tiene este KD tan bajo Siendo nivel tan alto, aunque bueno, es un nivel bastante promedio Y rango bastante, hostias, gente, champion No digo nada, solamente decir que es champion Cuando nosotros vemos esto, literalmente pensamos que es bastante malo ¿Por qué? Porque, hostias, siendo champion con un KD de 0.5, literalmente es una persona carreada Pero también hay otra opción y es la que, hemos dicho, la de que puede ser un support Vale, ya sabéis que las personas que son support Que son, por ejemplo, las que cortan rotaciones, las que hacen tal No tienen por qué matar, vale ¿Por qué? Porque si tienen un equipo muy bueno, ellos no tienen por qué matar Vale, siempre y cuando, pues, pues, oye Intuye que jugará siempre en equipo de 5, pero bueno Vamos a ver ya directamente su vaina Así que lo tenemos justamente por aquí Vale, vamos a quitar justamente todo esto Vamos a poner todo esto aquí en grande Y vamos a ver a este muchachote Por esto se llama E2 Smooth Vamos a quitar justamente esto de aquí He cogido la última partida que hemos, que ha hecho, vale Y vamos a ver los detallitos, vale Vamos a ver si esto está en buena calidad 720, por favor, dime que no Me cago en la madre que te parió, Smooth La madre que te parió, está en 720 Pone 1080, hombre Me cago en 10 Vale En este caso creo que está en una premada de 4 o 5 personas, vale No lo he visto y tal anteriormente Pero ya vemos que está con un personaje que es un Hard Rager Que es un Ace, vale Y vamos a ver qué es lo que hace Vale, para tener este KD Gente, tú y yo Es un KD de 0,5 Vale Una persona que ha sido Champion Y además No, caro menos que ahora es Diamante Ya bueno, ahora es Diamante porque está rankeando Pero en esa temporada en la que fue Champion Tenía KD de 0,50 y algo Es decir, es algo bastante uf, vale Bien, de primera vamos a ir viendo Qué es el que está droneando O el que más dronea en el equipo Por esto se me escucha todo bien, ¿verdad? Por esto, si queréis que hagamos más de este estilo Más cosas así interesantes Más datos curiosos, tal y cual Ya sabéis, resto de 5.000 likes Para más videos como estos, vale Vale De momento, bueno Se escuchan para ahí de fondo y tal Vale, creo que están 5 en premade Vale, ¿quién es el que...? Vale Para empezar ya están haciendo una cosa bastante mala Gente Y es el tema de que No sé si los demás serán Champion Y Diamantes Entiendo que sí Pero se os da cuenta Está droneando una zona Que nadie está puseando ¿Vale? Porque esa nomás directamente acaba de entrar ahora Y ah, ojito Que era también la Twitch La que estaba droneando ¿Vale? Y se vuelve a poner a dronear Madre mía Hostias A ver Igualmente Esto es una partida Cogida de un directo Como estáis viendo Es un directo de una hora y 45 Vamos a ir viendo todo Poco y te a poco ¿Vale? Simplemente he cogido esta Que es la primera partida Que hizo ese día ¿Vale? Del último directo que hizo Igualmente Según esto Lleva sin hacer directo 11 días Vale Está dando las infos Al menos eso Pues sí, la verdad Está dando las infos Mira bien Entre comillas Al tirarse por el rappel Vale Pues gente Entre tú y yo Cuando he visto esto O sea, cuando me dijeron esto Y vi que era un KD de 0,5 Un champion tal y cual De primera dije que Tío, pues es un carrileado de cojones Es muy muy malo Tal y cual ¿Vale? Pero no creo que sea malo Sino simplemente que es un jugador Muy muy pasivo ¿Vale? Si os doy cuenta Prácticamente ha pasado dos minutos Y él no ha hecho nada Bueno, a ver Lo único que ha hecho ha sido En una drone de O sea, una drone Un roll de De soporte ¿Vale? ¿O veis? Va, bueno Va piqueando bien ¿Vale? Va holdeando la puerta del fondo Por si alguien viene de chimenea Sigue droneando Joder, pues KD de 0,5 A la hora de matar Pero KD de 8,0 A la hora de coger drones Madre mía Lleva la mitad de la ronda Mata la mitad de la ronda Con el drone, tú Que no es malo, ¿eh? Gente, no es malo De hecho, es el que va dando las infos Si os doy cuenta Más el que va dando las infos Vamos a ver lo que hacen por aquí ahora Vale, eso es para evitar el salto Eso está bastante bien Porque así no tienes por qué saltar Y puedes piquear tranquilamente Algo bastante bueno Mientras el compañero está puseando Que es la norma Está puseando la zona de la brecha Él, como estamos viendo Está cubriendo las rotaciones Justamente lo que he comentado, gente Os lo digo No he visto todavía una partida suya ¿Vale? Bastante buena Vale, simplemente ha sido Nada, anticipación del otro Y acerto del otro Ha dado la infa igualmente De que está neti Gente De primeras Uy, qué pena De primeras es lo que he comentado O sea, no es que sea un mal jugador ¿Vale? Porque a ver, eso es un poco discutible Sino más bien que ejerce funciones de support ¿Vale? A ver quién coge ahora Porque hemos estado Vale, más de lo mismo Sí, yo creo que es el tal cual Es el Harber Eichel del equipo ¿Vale? Y como Harber Eichel del equipo Para que vosotros veáis que el KD Realmente no importa absolutamente nada ¿Vale? Y esto es algo que quede muy, muy claro Que el KD no importa absolutamente nada Es el tema de que Tiene 0,5 de KD Sí Es champion Sí ¿Qué ocurre? Solo tenéis que poneros a pensar En qué rol juega ¿Vale? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil Que una persona con Que juegue AS Que juegue una Zofía Que juegue Una Sledge ¿Vale? Una Knock Va a tener un KD mucho más alto A la persona que juegue con un Zermate A la persona que juegue Con una Grizzlock A la persona que juegue con Un Glass ¿Por qué? Porque son jugadores Me han dicho son roles O roles diferentes Vale o tiene nada que ver Un rol que es totalmente De ir a por kills Como en este caso El de los Entry Fraggers Con una AS, una Zofía Una Sledge O tal y cual A un rol que tiene Tiene más bien la función De ayudar al equipo Como en este caso El de los Arbragers Ya sea con un Zermate Ya sea con un Zatchet Ya sea con tal ¿Vale? Por eso ¿Es bueno tener un KD alto? A ver Pues a ver Como bueno, bueno No vale para absolutamente nada ¿No? Porque eso es más que nada Para sentir el poco No sé Un poco el ego Un poco más alto Porque otra cosa No sirve para mucho Aquí lo he dicho Igualmente no creo que haya sido Fallos suyos esta ronda De que hayan perdido ¿Vale? Lo he dicho Si os dais cuenta Es el que está hablando constantemente Es el que constantemente Está dando todas las infos ¿Vale? Si en este caso Puede ser que sea el IGL Es decir La persona que marque el ritmo En la partida En el equipo Puede ser Vale, si va en el premade de 5 Es el que da como veis Todas las infos Es el que está Duranado todo el rato Uf Vaya Zambón Me la ha pegado tú Te lo digo Fíjate Me ha sorprendido Pensaba que iba a ser Más un jugador súper malo Típico Pato Porque joder 0,5 de KD Ya me jode ¿Sabes? Tal Pero no, no Para que vosotros Veáis gente Y realmente No lo veo jugador malo ¿Sabes? Parando todas las infos No estoy centrándome En el nivel de las infos ¿Vale? No estoy centrándome en Es bueno Esa info que ha dado No me estoy centrando en eso ¿Vale? Porque lo tengo bastante bajito Y tal ¿Vale? Como veis Eso es un duelo que está perdido ¿Vale? Por eso lo que hace Es quitarse ¿Por qué? Porque a su nevane No le renta piquear ¿Vale? Ahora que haya abierto Sí que le renta piquear Vale Está 4 para 1 ¿Sabes dónde está? Y encima ¿Veis gente? No me parece incluso No me parece malo disparando ¿Veis? Mira lo que hace Es 4 para 1 Sabes que lo tienes justamente delante ¿Y qué es lo que hace? Se retira para coger Y plantar ¿Vale? Aunque lo tengas delante Y sea la primera persona Que podría matarlo Da igual Gente Lo digo Me está gustando bastante En este caso Me está gustando bastante Lo he dicho El tema del KD Me ha sorprendido Pensé que iba a ser Un vídeo en el que me iba A reír de él En plan Madre mía Qué malo Cómo hace eso Qué está haciendo No sé qué Pero no Literalmente No sé Me ha sorprendido Para que vosotros veáis Hay gente que muchas veces Es una estadística Y no sirve absolutamente para nada ¿Vale? Sino simplemente es una clasificación Porque tiene que haber una estadística Sin más ¿Vale? Pero luego realmente en partida Es lo que hay Y por todo Esta es la primera partida ¿Vale? Que si me pongo por ejemplo A ver una de las últimas Tened en cuenta Que si este muchacho Acaba de empezar a jugar ese día Esta es la primera partida de calentamiento ¿Vale? Es decir Que está frío Puede fallar tiro Puede jugar más lento Puede jugar más tal ¿Vale? Igualmente Mira vamos viendo que Vuelve a pillarse a Ivana Es decir Otro hardbreacher Y para que vosotros veáis O sea El claro ejemplo de que Sí Mucha gente habrá entrado a este vídeo Para decir O para ver Cómo de malo es esta persona Pero realmente es Un jugador estándar Que tenga el que ha de bastante malo Absolutamente igual Ha llegado hasta ahí Gracias a que Gracias a que ha estado Dando a la info Gracias a que ha estado Suportando al equipo Gracias a que tal Me gusta Gente lo digo Me gusta Me gusta Vamos a esta partida En principio al completo ¿Vale? Para ver cómo actúan Durante todo esto ¿Veis? Es el que se escucha Por ahí de fondo One main star One main star ¿Veis? Además es el que Por ejemplo Le está haciendo algo muy bueno Y es que sí Está puseando Pero no está exponiéndose ¿Vale? ¿Por qué? Porque él no es el que Tiene que pusear ¿Vale? Ahora va para el otro drone Para coger más información Me gusta gente Me gusta Fíjate Ojalá tuviera yo así Un hardbreacher en el equipo La verdad Tal cual O sea Ojalá cuando Cuando jugaba Como tal AR6 Hubiese tenido Un hardbreacher como él Mira en este caso Vemos a la Twitch Bastante más agresiva Creo que la noma también Es la primera que entra Ahí lo tenemos Mientras tanto Ivana Que en este caso Edus Smooth Edus Edus Es el que va droneando Y cogiendo toda la info Vale Sabéis lo malo gente Que en este caso Está droneando para nada ¿Vale? ¿Por qué? Os lo explico Para nada de comillas Cuando se dronea Lo que se pretende Aparte de sacar información Es el tema de ir puseando Algo bastante bueno Que ha hecho Ha sido tirar el Sedax Justamente iba a comentar eso Porque iba a puse Una persona Que puede matarlo ¿Vale? En un 1 vs 1 Puede que lo tenga A la derecha Le va a aguantar posiciones A ver Es bastante tryhard En ese sentido ¿Vale? ¿Por qué? Juega muy 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 safe ¿Vale? Ve que están 3 para 5 Igualmente se sigue quedando Arriba Cogiendo esa rotación ¿Vale? Por si ven el Jäger de vuelta ¿Ves? Para picar arriba A la escalera Ahora en cuanto En cuanto vaya avanzando Un poquito Vaya zambombazo La pega al mute Ah no Ese ha sido el castle Está aguantando Que venga el compañero O sea Que venga el Jäger Zambomba que ha pegado ¿Vale? ¿Sabe que tiene alguien por arriba? Ufa O Os lo digo gente Yo hubiera hecho exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque estaba viendo al Maverick Por el rabillo del ojo Lo estaba viendo Que estaba encima mía Pero no lo estaba viendo Tan tan cerca Me hubiera pasado lo mismo La verdad Que pena tío Nada El otro lo ha hecho muy muy bien Lo ha hecho muy bien Prefire el otro ¿Qué está haciendo? Ahora estoy haciendo Nada El otro lo ha hecho muy muy bien Me hubiera pasado lo mismo Gente De hecho lo he dicho Justamente he comentado Le está viniendo alguien por arriba Y no sabe si el aliado o enemigo Y eso que está viniendo al Maverick Como está por arriba Igualmente Para mi gusto fallo de Maverick De no haber dicho Te apoyo Voy por escaleras ¿Sabes? Porque el otro tiene que estar Coño Una situación de dos versus algo Tiene que estar en una situación muy tensa Vale ¿Vuelve a cogerse un personaje? En este caso sí Un support ¿Vale? No creo que Que lo veamos coger Personajes Entry fraggers O romers La verdad ¿Visto lo visto? Ya viendo como juegan No creo que esté Capacitado ¿Vale? Al menos su rol O como estás jugando Ahora de normal Es la literalmente esa Vale La de estar siempre con Dando información Mirad que estréjer Que te cagas ¿Ah? ¿Qué está haciendo? Ah, porque no se sabe Joder No se sabe el mapa Bueno Igualmente para verificar A ver Nivel 200 y pico No sé qué Bueno Os digo Yo no sabría poner SC4 Sin ver la cámara Pero es que yo no juego Vamos Yo juego una vez a la semana Dos veces a la semana Si se me ha hecho Están diamante champion Es porque juega bastante ¿Sabes? O debería ser así Porque la media de partidas Que llevaba Era de 200 y pico 300 partidas Por season Así que Curiosote Vale, pues sí Se va a quedar justamente Daz del escudo Bueno, esa bajita De Thunderbird Por cierto, gente Tenéis abajo en la descripción El tema del torneo ¿Vale? La descripción al torneo Uf Vende la posición Nada ¿Por qué vende esa posición, tío? Ha metido la posición A la primera de cambio Veis, está diciendo Que alguien viene por main Pero él literalmente Se caga, ¿no? O sea, se Sí Literalmente se ha cagado Juegos bastante Tal, la verdad O sea, va Que cubra la posición De main Y escucha algo Y se pire Sin ofrecer resistencia Ninguna Pues sí Quis de esas Como veis Las defensas son bastante Bastante estándar ¿Vale? O sea, las defensas Son bastante buenas Están defendiendo literalmente Para jugar con Con la zona de bar ¿Vale? De barras Como estáis viendo Están cogiendo mucha posición De main Y en este caso El C4 este Va para la persona Que venga desde 90 Hay una persona Sí, sí Dice que no haga nada Que se ponga detrás del escudo Y que, bueno Que lo juegue safe Le ha destruido El secudo desde abajo Es decir Pero eso ha dicho Que hay alguien Below Alguien de abajo Muy bien La gente lo ha dicho No es malo jugando Sino simplemente Que tiene un rol Que no le No le beneficia En absoluto A nivel de KD ¿Vale? Por eso vemos literalmente Eso ¿Vale? No lo veo un jugador malo La verdad Es decir No piquea mal No toma malas decisiones Sino simplemente Es un jugador que Lo estamos viendo claramente Piquea las cosas bastante bien Coge los ángulos bastante bien Es bastante safe Es decir Juega bastante seguro No es el típico jugador Que le carcome El querer matar ¿Vale? Eso lo hemos visto En la jugada De Ivana Que era Ivana Contra el que quedaba Que eran 4 para 1 Que podía haberlo matado perfectamente Haber fraqueado eso Y no ha pasado nada Yo de hecho hubiera fraqueado ¿Vale? Pero así ¿Vale? Además en un 0-0 En un 0-1 En un 1-0 No sé cuánto iban Pero sí Vale Vamos a ver Un K Se lo he dicho Jugador Totalmente Estándar Solo que con un KD Bastante Joder ¿Qué es lo que ocurre? Que este muchacho Ha sido Creo que durante toda su vida O al menos eso parece Un jugador Super Pero tal cual Vamos a ver Que es lo que hace por aquí ¿Ves? Creo que es el que está hablando Otro rato Creo que sí Que es el que está hablando Otro rato No lo sé La verdad puede que sí Pero qué chulo eso de ahí arriba Eso solo pasa en Xbox ¿Verdad? La que sale así diferente Cuando solo hablan tal igual Me parece chulo Me parece chulo Es que no sé Si es el que habla Es el Aiden Tag O es el Toma por culo La música Hubiera hecho lo mismo hace rato Por culo Va a hacer prefire No Un poco XD Pero bueno No quería ponerse Vale Le están abriendo los techos Ah Ha sido el compañero Según parece No Ha sido el mozi Gente pues para que vosotros Os veáis Pensaba que iba a ser Como ya he comentado al principio Una Había dos opciones Un jugador que era muy Muy malo O que su rol Era otro Y en fin Que ha estado jugando Con este rol Desde que empezó a jugar Ahí se entiende Ese Ese KD Igualmente El que tenga este rol Y esto ya Quiero aclararlo La verdad Porque igual Acabo de pensar ahora Y no quiero dar a entender Que un support O un Yo que sé Un heartbreak Se tenga que estar En KD negativo Vale Si es cierto Que es lo normal A menos lo normal Lo normal es que tengas Uno Bueno si Más o menos Que tampoco iba a decir Para justificarlo Pero Es bastante También Es decir Es bastante raro Vale Que tenga un KD Bastante negativo Vale 0,5 Es decir Que lo matan Dos veces Por cada vez que lo matan Es decir Él mata una vez Y lo matan dos veces Obviamente Luego estamos viendo aquí Así que Es carrileado Joder Yo entiendo por qué Carrileado Cuando literalmente No haces nada en la partida Y otros te ganan la partida Vale Aquí le están ganando la partida No Le están haciendo bastantes funciones Vale Porque No está matando Da igual Habrá matado Creo que a uno En la partida Vale O a dos Me parece Pero la función Que está haciendo No está haciendo Ninguno de su equipo Y es necesario Bueno es más que necesario Es más que necesario La función que está haciendo A ver si pone El KD Que tiene actualmente A ver si pone El tabulador Y vemos las estadísticas Que tiene Uh Qué buen tío El otro Oh Ya lo he liado Se ha caído Ya van a escuchar Los otros Que se ha tirado Por el salto Aquí solamente hay un salto Que es este Toma Ya lo he liado Es que encima está Una de vida No puede hacer mucho No puede hacer mucho Lo tiene bastante complicado Pues es bastante Buen ángulo ahora Está habiendo Un buen ángulo Oh compañero Guapo Oh Le ha hecho press fire O ha venido desde abajo No se ha escuchado nada Ah estaba aquí Le ha pulseado Sí Vamos a darle para adelante A ver qué tal Vale Vuelve a coger Uy un mozi Bueno Con mozi se puede jugar Tanto fuera de punto Como dentro Conociéndolo bajo Lo dentro La verdad A ver Vamos un poquito Más para adelante Ah pues no Está jugándolo ahora Más agresivo No se va a dejar Tampoco mucho Del punto ¿Verdad? No De hecho En una que vea algo Joder Sí que mira cámaras Te lo juro Creo que ha visto Más cámaras En esta partida Que yo En todo un directo Te lo juro Ha utilizado más drones Y cámaras Te lo juro Más en esta partida Lo que llamamos de partida Que yo En un directo De 4 o 5 horas Te lo juro Jugando R6 Madre mía Ala A correr Eso sí Es bastante Bastante safe Voy a decir Bastante cagado ¿Vale? Bastante Bastante safe Está con una de posición Lo dronean Ella Se va Dice que si hay alguien Holdeando 90 ¿Ves? Lo pregunta Creo que nadie le ha dicho Absolutamente nada Al menos no se lo escucha En el directo Te puedes apuntar Tan arriba Mide 2 metros 15 La gente Creo que nunca me escondería Aquí Y explicaría el por qué Porque tú Lo primero que miras Al holdear esto Es en la cámara En plan Ya estás en ese ángulo Y obviamente Ya lo siguiente es 90 etc Es decir Detrás del murito No sé No creo que sea bueno Eso Eso me parecía Venga Hasta ahora KD 0.5 Vale Intentible Se puede justificar Por el rol que tiene Igualmente Nunca había visto Un jugador Diamante champion Con KD negativo Porque lo he dicho Ahora bien Madre mía Que casi le he reventado Ahora bien ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado Ah bueno Lo estamos viendo Jugar como un champion No Vale Eso es otro Eso es algo bastante claro ¿Vale? ¿Lo estamos viendo jugar Como un diamante alto Un champion? No ¿Vale? Eso también es cierto Eso quiero aclararlo También por aquí O al menos En mi opinión No creo que Merezca ser champion ¿Vale? Por lo que estamos viendo aquí Vale Es decir ¿Toma buenas decisiones Tal y cual? Sí ¿Puede llegar Un jugador así A champion? Pues aquí lo estamos viendo Vale Está todo el mundo ahí Invitándolo No ha puesto el KD Gente Me gustaría haberlo visto A ver Ha hecho 2-4 Bueno Aquí vemos el KD Vale Esto ha sido un KD de 0.5 ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha matado 2 veces Y le ha matado 4 ¿Vale? Es decir Tiene un KD de 0.5 Justamente en esta partida Claro Es que también te digo Está poniendo todo el peso En los demás Creo que no toma buenas decisiones Cuando está en defensa Tal cual Vale No creo que tenga Buen game settings Para hacer lo que hace Al menos O igual En esta partida Habíamos visto Que está teniendo muy mala suerte ¿Vale? Porque cada vez que ha salido A intentar cazar a alguien Juntos entraban por todos lados Y se comien el punto ¿Vale? Así que O es por el equipo que es tal O en fin Vale Les voy a poner otra ronda En este caso Les voy a poner de las últimas Para ver que tal ¿Vale? En este caso Lo habéis matado ¡Uy! Se ha cogido un A Y lo he matado Vale Vamos a verlo Me lo he cogido A Se dice 0.2 Vamos a ver si hace un ruseo Vale Bueno Ya vemos que la partida Va a 0.2 ¿Vale? Ya va a que lo sepamos Vale 8 segundos Vale Va a entrar por la zona de chaquetas Entiendo que va a rusear chaquetas Para ir No se están Se supone que están arriba Supone que sí Vale Supone que sí Va a entrar por la zona de chaquetas Irá por Por escaleras Y en fin Vale Hace preferida la ventana Tiene que tener cuidado ahora Si le hacen Esto Pero el pezón Nunca lo haría Wow A ver Totalmente inesperado Que me te digo Yo iba a decirle Que lo normal aquí Es picar primero aquí ¿Vale? Eso está bastante bien Luego es picar aquí Aunque literalmente El piqueo es Cuando ya estás expuesto Un poco aquí Hice el piqueo Y luego ya lo tercero Es sin recargar Ir hacia la zona que quieres ir ¿Vale? En este caso Quieres ir hacia la zona ya No puedes estar recargando Delante de nada Eso para empezar Pero tú imagínate que ahora mismo Una persona te sale desde chaquetas ¿Vale? Que de hecho es bastante normal Que una persona te salga desde aquí Y te mate Igualmente Bastante inesperado ¿Vale? Pero también te digo Bastante inesperado Y bastante XD Que un jugador diamante champion No esté mirando esta ventana Mientras va a pasar No, que encima te recargue Adelante de la ventana ¿Vale? Me parece más que normal Que... El otro lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien este tío La verdad Vale, vamos a ir hacia adelante Vamos a ver su siguiente ronda Sería en este caso La ronda de defensa Que lo estamos viendo Vale, Valkyria Va a dar un poquito más para adelante Se va a quedar nuevamente en punto ¿Verdad? Vale Sí, el mira cámaras Vamos a llamarlo El mira cámaras Bastante buena Heis muerto Lo malo que ha abierto ¿Verdad? Uh, han ganado No vean, ¿no? Pues si estaba todo el mundo vivo Hay que abrir KD 1-3 Vale, acabo de matar el ahora Con este C4 Vamos a ver esta Este 2-2 Vale, una Frosty Va a dar un poquito más para adelante Que acabo por aquí ¿Vale, gente? Lo he dicho Me está gustando bastante Aunque... Uf, uf, uf Me da cosillas, ¿sabes? Por el tema de... Pues la verdad que a ver Como yo al chaval No coloco absolutamente nada Wow Pero, por ejemplo Esto que acabo de hacer ahora Vamos a ver la esto completa ¿Vale? No creo que lo que haya dicho Ha sido nada bueno Es decir Red, red, red En plan, necesitabas ayuda En plan, tío En ningún momento has dicho Que necesitabas ayuda ¿Vale? Eso es algo bastante malo Por ejemplo Eso que ha hecho aquí ahora Una canteada Yo de normal Si tengo que hacer esto Si tengo que volver a ponerme acá arriba Lo que hago es no exponerme Lo que hago es directamente Voy desde... Desde las escaleras de... De rojo ¿Vale? Y ya está Y no me expongo Vale, pone todos los cepos Tal y cual Se tira Esto que acaba de hacer Un pedazo de canteada ¿Por qué? Porque, mira Pueden venirles de azules De hecho, ya podría estar Una persona cortándole en azul ¿Vale? Podría haber entrado ya Desde chaquetas ¿Está más que droneado? Nah, si está... Tío, esto Digo una cosa ¿Esto qué está haciendo? Es que va muy tarde ¿Sabéis por qué va muy tarde? Porque seguramente Se ha puesto a reforzar Una persona que tiene O menos dicho Un jugador O un personaje Que tiene que poner tantos refuerzos O menos dicho Que tiene que poner tantas cosas Como tema de dispositivos Ya sean los 4 cepos Los 3 cepos Los cepos que sean Más el escudo Lo que no puedes hacer Es reforzar Porque si no pasa esto ¿Vale? Es que no he abierto nada No he abierto nadie Eso que tienen un mute Gente Fíjate La misma persona Que le dronea Ah, no Pero eso es absurdo Eso que ha hecho Es decir Tú no puedes Estar ahí 20-30 segundos ¿Vale? Y luego de repente Cuando mueres ¡Eh! Necesito ayuda No, amigo Me siento mucho Me decía Si, da la info tal y cual Porque el primero que dice Al morir Es la info Pero no sé No considero que haya hecho Esto bien, eh, gente Mira, se ha comido el cepo La Twitch O sea, el flores Eso es cierto Ah, pero no le ha dado Ah, porque igual no lo ha matado Igual no lo ha matado el cepo O sea, no le ha tirado el cepo Porque no le ha dado ni ayuda Lo que no lo voy a hacer Mucho es el tema Del fast pick ¿Eh, gente? Angulando la para otro Va, está en principio Vamos a ver este Este uno para uno Va Así ya perdí Fine quitando Vamos a ver esta última ronda Esta y la siguiente A ver qué es lo que hace Oh Tiene que haber A ver, yo personalmente Lo hubiera hecho Prefire, ¿vale? Siendo el defensor Vale, vuelvo a cogerse a Mozzi Que es el personaje Que ha cogido Anteriormente Vale, le abre justamente De abajo Para Para Meter un poco de presión Hacia la ventana De punto Eso mira cámaras ¿Qué cojones, tío? Te digo, yo juego así Me aburriría que te cagas, eh Realmente digo que esto Es dependiendo de cada persona Pero yo me aburriría Un montón si jugas así, la verdad Porque también te lo estás jugando Estás todo el rato viendo cámaras, tío Pero te digo Es normal que tenga que haber Esta función, este rol En el juego, ¿vale? Esto que ha hecho No lo haría ni por asomo, tío Y menos así Piqueando de pie, ¿sabes? Cuando él te ve Estando normal Estando agachado Vale, esta sería La última partida A ver Vale, por tiempo Va a ser la última partida Es decir, que esta la deberían perder Se ha visto de algo No sé si era un drone Que se ha bugeado O sí, no sé qué era ¿Por qué hace eso? ¿Por qué le dice Literalmente al enemigo De la brecha Que hay una persona en garaje, tío? Porque literalmente Es lo que ha hecho Al disparar así Le ha hecho que mire la cámara Claro, es que tú mismo Te has de la tal Disparar así Aquí estamos viendo fallitos O sea, gente La primera partida Ya lo hemos comentado Que era la primera partida Puedes estar frío tal y cual Pero este ya está escaliente Porque llevas Dos horas jugando Vale, sabe que tiene uno Cogiendo ángulo En la brecha abajo En el garaje Yo si fuera este tiro Lo que tendría que hacer O sea, yo si fuera Él solamente me daría la puerta ¿Por qué? Porque hay tres personas Que uno mire La zona de la brecha Y otro esté mirando Tanto a la ventana Como a la zona de obra Y la zona principal Deben tener cosas Qué hostia la ha pegado La ha matado igualmente Pero qué hostia la ha pegado Es que esto es muy malo, gente Yo no sé por qué la gente Se pone a coger los ángulos así ¿Vale? O sea, porque teniendo Toda la cobertura que tienes Literalmente te pones a hacer Este ángulo Que literalmente se te ve Toda la cabeza ¿Vale? El otro obviamente Tenía con info O sea, tenía marcado Con el ping ¿Sabes? Porque literalmente No te agaches Y te metes a la derecha, tío Tienes toda esa cobertura Y no he hecho prefire En ningún momento, ¿eh? O sea, esto es algo Bastante malo, la verdad Y no... A ver, espero que no sea algo O sea, algo típico Pero yo cuando veo esto Lo primero que hago es Hacer prefire ¿Por qué? Porque encima tienes la ventaja De tener la sombra esta ¿Sabes? Aquí yo ya hubiera hecho prefire, gente Y seguramente lo hubiera llevado, ¿eh? Vale, dos para tres Uno para tres Pues esta lo sé Uy, ¿qué ha pasado? Uh, mira, corto aquí directo, tú Rajeo Corto aquí directo Qué fuerte Gente, pues nos despedimos Desde este lado Bueno, espérate Autoruseo con As Maravilloso como el de antes Vamos a ver Venga, todo el ratito ahí Vamos a ver Qué es lo que hace el mijito Ya sabéis Que si queréis que hagamos Algo de este estilo Si os ha gustado simplemente el vídeo Un ratito de 5.000 likes Para más videitos como esto Y en fin Vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver este ruseo con As Cómo lo lleva Un ruseo con As Pero el ruseo tiene poco Más bien está ejerciendo Esto que está haciendo con As Podría haberlo hecho con Sofía Con un personaje Con una crisis O con cualquier otro Porque literalmente lo que está haciendo Es eso No ha pulsado en ningún metro, ¿verdad? Fíjate De hecho Para que vosotros veáis Cómo es esto, ¿eh? Para que vosotros veáis Te ha pulsado antes Mira, vais a ver Justamente aquí Está pulsando antes Una Twitch Con el Sedax ¿Vale? Antes que una As Totalmente libre, tú Y de hecho La que está cargueando Es el beat ese Que es el que WTF No ha soltado El apuntar En ningún momento, tú Nada Se está haciendo en la partida La Twitch, tú ¿Dónde está él? Dice Ahí hacia arriba Se ha escuchado Vale, si viene por main Vale, pero si viene por blue Es una cantidad La verdad No sé Aguantar aquí el ángulo A que te tome azules Un poco ¿Qué dice? Vale, lo tiene azules Uf Bueno, si la verdad Gente Un placer Un buen recito De 5.000 likes Para más videos Como estos Y nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Adiós ¡Gracias!